No sé si tenemos ya al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Algarra. Buenas noches. Don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Javier, en primer lugar, imagino que ya estará preparando la cena, a punto de cenar. Vamos, es lo suyo en estos momentos y a estas horas. Estamos ya en puertas de la celebración. Tenga usted cuidado con el cava que se sube a la cabeza. Seremos prudentes, como siempre. Don Javier, ¿qué opina usted, primero, de esta reforma laboral, donde ha habido socios que no se esperaban, como la patronal, y donde luego los socios del gobierno han dicho que no la van a aprobar porque lo que quieren es derogarla en su totalidad, no poner cuatro parches? Bueno, todo esto es un teatrillo. Vamos a ver. El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó ese decreto de la reforma laboral, que teóricamente debería llamarse de contrarreforma laboral, puesto que, a fin de cuentas, su única pretensión ha sido siempre abolir la reforma laboral que hizo Fátima Báñez en el año 2012 en el gobierno de Mariano Rajoy. Era una pretensión histórica de la izquierda que decían que, en cuanto llegasen al poder, lo primero que harían sería cargarse esa reforma laboral, que es la actual normativa laboral por la que nos regimos, y que ha sido de gran utilidad para las empresas, para capear los difíciles tiempos de crisis, porque les otorgaba una mayor flexibilidad. Bueno, esto que ha aprobado el Consejo de Ministros y debe ser refrendado en el Congreso de los Diputados no es realmente derogar la reforma laboral, es apenas hacer un par de modificaciones. Como muy bien indicaban ustedes hace un momento, pretende acabar con la temporalidad. Para eso establece que el contrato regular habitual sea el contrato fijo, para acabar con los contratos eventuales y temporales, que deja exclusivamente para situaciones muy concretas de cuestiones de producción o situaciones muy puntuales. Acaba con los contratos por obra, los contratos de servicios, de tal manera que lo que pretende es conseguir que todos los trabajadores tengan una fijeza en su puesto de trabajo. Luego lo que hace también es establecer preponderancia del convenio colectivo por encima de los convenios de empresa. Con eso lo único que se busca es tratar de devolver el protagonismo perdido a las grandes centrales sindicales de clase, a UGT y a comisiones obreras, que habían perdido todo el protagonismo desde el momento en que los trabajadores de un determinado comité de empresa llegaban a un acuerdo con su dirección, con su patronal, para establecer unas determinadas condiciones. Eso dejaba fuera a los sindicatos que, como usted sabe, les gusta manosear siempre en todas las cuestiones. Bueno, pues les devuelve ese empaque de lo que llaman los agentes sociales para establecer marcos regulatorios que afecten a todas las empresas. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en realidad, como esto no es una reforma laboral como tal, puesto que no llega a abolir la norma establecida en 2012 por Fátima Báñez, pues algunos socios de gobierno, como es el caso de Esquerra Republicana y de Bildu, se oponen, dicen que esto no es más que vender humo y que así no están dispuestos a apoyarla.